Como viste en tantas películas, este cruce es muy conocido, ¿no? Y está así lleno de gente, como en las películas van, no sé si tanto, pero hay bastante gente cruzando para todos lados, así que vamos a tener que tener cuidado, ¿no? que me lleven puesto. Y vamos a ver si podemos tomar un café de arriba y después volver a casa porque ya... Hoy fue un día larguísimo. Cambié fuera.